Bueno, bueno, lo estamos transmitiendo en la vivo, nos vamos a morir, ya mire usted ya bailó cacahuate, ya no está saliendo su espíritu, es la tinaco, mire, ay su máquina, mire usted que tan fuerte lo saca los rayas, la torce quedó sonso, entró este pinche tinaco, mire usted, a la máquina, mire usted que fuerte, nos vamos a morir, pues, lo está convirtiendo en la salla y la tinaco, ya lo está sacando su poder, ay Diosito Santo, lo está sacando su alma, la tinaco, nos vamos a morir, este es mensaje, la Diosito Santo nos va a levantar, ya de verdad, pero las patas, mire usted, ahí está, está, la máquina, tan duro la desmadre, aquí en menos sangre, está, mire usted como la tinaco, lo saca todo ese, su poder, pues, de verdad, lo está sacando su alma, harta lucecita, nos vamos, morir, ya tu meco, vamos a quedar, pendiente, pendiente, 10, 4 con manche blanco, hasta otro, un transmisión en la vivo, pendiente, pendiente